Hay un brutalito y secreto de Jason aquí en Mortal Kombat X. Lo que vamos a necesitar es su agarre, no importa si hacemos el agarre para atrás o para adelante. Lo que importa es que hagamos el agarre obviamente como golpe final y cuando lo esté haciendo Jason dejemos picado hacia arriba. Como les digo, para atrás o para adelante el agarre no importa, lo que importa es dejar presionado hacia arriba. Y ya, una vez que tengo a Liu Kang a un golpe simplemente hago el agarre para atrás o para adelante. Como les digo, lo que importa es dejar presionado hacia arriba. Y como pueden ver ahí está el brutalito y es muy sencillo de hacer y está bastante padre. Ya saben que si quieren más contenido se pueden suscribir aquí abajo para más videos y más shorts.